¡Azú Panejura! ¡Directora de coro! ¡Libertador de Cristo! ¡Maticangui! ¡Yaripan, que sí,aripan! ¡Lunio Dios! ¡Y cantamos! ¡Y nos preparamos, nos preparamos también ya! ¡Para recibir una vez más de los escenarios! ¡Al dicto ministerio! ¡Y al avance, oración, las hijas! ¡Las hijas sesión, una vez más! ¡Listas, honor! ¡Ay, pichu, canguiche, coro, Betel, Panicola! ¡Betel! ¡Maiti Kanki, Betel! ¡Buenas noches, Tiancho! ¡Buenas noches, Betel! ¡Y Nueva Visión, Maiti Kanki! ¡Nueva Visión, buenas noches! ¡La Grey de Dios! ¡Tiancho! ¡Hijas de Januzarén, Rey de Reyes! ¡Listas ya mismo! ¡Rosa de Salón, Maiti Kanki! ¡Buenas noches! ¡Santo! ¡Listas, honor! ¡Listas, honor! ¡Hijas de Januzarén, Rey de Reyes! ¡Listas, honor! ¡Listas, honor! ¡Maiti Kanki! ¡Y la voz de Dios, Tiancho ¡Buenas noches! ¡La voz de Dios! ¡Nueva Visión, Kerigma! ¡Ella Esperanza! ¡Refugio de Dios, buenas noches! Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Y esto dice Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza Amén Y nos queda solamente 16 participantes más, cantamos con fuerza ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 Vivo a mi Dios tanto al cantazo 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 Vivo a mi Dios tanto al cantazo